En ABC Pediatric Clinic ahora ofrecemos perforación de orejas. La perforación de orejas en ABC Pediatric Clinic es tan fácil como 1, 2, 3. El proceso es rápido y virtualmente sin dolor. Primero, las orejas se limpian muy bien. Segundo, las orejas se marcan. Tercero, las perforaciones son realizadas al mismo tiempo para reducir el dolor. Todas las perforaciones son realizadas por médicos. Tenemos una gran selección de aretes de oro de 14 quilates y una variedad de aretes accesibles bañados en oro o de acero inoxidable. Todos los aretes son hipoalergénicos y no contienen níquel. Tenemos también una selección de aretes para los que ya tienen las orejas perforadas. Atención, los niños deben de tener como mínimo dos meses de edad y haber tenido las primeras vacunaciones antes de las perforaciones. Para una cita, llame a nuestra clínica al 713-455-7777. Y recuerde, en ABC Pediatric Clinic nos tratamos como familia.